Lince TV, política y noticias. Esperaros, porque no os imagináis el tipo de vídeo que es, pero vais a sentir una profunda vergüenza ajena. ¿Alguien me puede explicar qué intentan transmitir con esto? No lo termino yo muy bien de entender, como también ha dado bastante vergüenza ajena el vídeo promocional del Partido Popular madrileño, que han hecho una especie de coreografía en una plaza de toros, una plaza de toros vacía para la ocasión, y hay algunos que no se saben del todo muy bien el ritmo de la canción. Yo creo que este vídeo es algo que resta más votos que da. Vemos a Ayuso desplazándose hacia su equipo. No todos están bien coreografiados, ¿eh? Aquí Almeida, quien conspiró junto con Teodoro García Egea y Casado para quitársela de en medio, pero que cuando vio que iba a ganar Ayuso, rápidamente se cambió de bando. Si le ponen las mismas ganas a ganar las elecciones que a este baile, yo creo que Ayuso va a perder esa mayoría que tiene. Por cierto, el triángulo no está bien hecho. Han amortizado el dron, se nota que han amortizado el dron. También tenemos otro acto de campaña del Partido Popular muy simpático, que esta vez nos lo protagoniza nuestra también estimada María Guardiola, esa mujer que podría militar lo mismo en el PSOE que en el PP que en Podemos. Y que dependiendo del día tiene unas ideas políticas u otras. Aquí la vamos a ver en un vídeo que nos ha sacado Infoblogger, defendiendo primero la vida y luego la muerte. Yo soy una defensora absoluta de la vida, soy madre, tengo dos niños, es lo mejor que he hecho en mi vida. Y yo lo único que quiero es ayudar a todas las mujeres a que puedan hacerlo igual que yo. Ahí la tenemos, súper pro vida, súper tradicional. Vamos a ver si siempre es así. El aborto, los derechos conseguidos por las mujeres, no se va a retroceder ni un milímetro en ello. La política no está para irrumpir en la vida de las mujeres, sino para todo lo contrario, acompañarlas y protegerlas. Yo soy una... ¿Me puede a mí alguien explicar cómo se puede ser pro vida y estar a favor del aborto al mismo tiempo? No termino de entenderlo. Y vamos a ver el acto de campaña tan maravilloso que nos ha traído María Guardiola, concretamente el detrás de las cámaras, y ella tenía que hacer algo muy sencillo. Pintar el símbolo de campaña que tienen con los colores de la bandera de Extremadura. No era complicado, yo creo que un niño de 5 años lo puede hacer. Pues si nos fijamos, no, no es el caso. Vemos que el orden de los colores lo ha pintado mal. Era muy fácil lo que tenía que hacer. Simplemente era una línea curva verde y una línea curva negra. Pues los he invertido, por alguna razón que no acabo de... No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Queréis en nombre de la Agenda 2030 arruinar y esclavizar a los trabajadores de España? ¿Por qué es esto? ¿Por qué el Partido Popular? ¿Por qué Margallo está oficiando esta boda? Por lo siguiente. No, que Vox no. Creemos en el cambio climático. Vox no. Creemos que hay que endurecer las leyes contra la violencia de género como estamos viendo. Vox no. Te estás pareciendo a Sánchez ahora, ¿eh? No, es que vamos a hablar de más. Están en contra de la Agenda 2030, que es el Evangelio. ¿Cómo se puede estar en contra de acabar con el hambre, con la pobreza, con la desigualdad? La Agenda 2030 es el Evangelio según Margallo. ¿Y quiénes más aparecen en esta sublime ilustración, que luego os diré quién es su autor? Pues tenemos también a Pere Aragonés, tenemos también a Puigdemont, a Oriol Junqueras, tenemos a la médica y madre, tenemos a Ñigo Errejón, esa persona que tiene entre 18 y 80 años. Es muy difícil saberlo con exactitud. Tenemos también por aquí a los come gambas de UGT y comisiones obreras. Tenemos a Yuso, a Fijo y a Almeida, diciendo que, como podemos ver aquí, va a cambiar el Madrid central atrasando la fecha cada vez más. Tenemos también a líderes internacionales muy fiables y con muy buenas ideas, como Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Evo Morales, Lula Silva y, por supuesto, la condenada Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos también a Etarras, como Maite y como Otegi, que están asfixiando a Marlaska. Tenemos al Tito Berni y tenemos a dos gemelas muy simpáticas, que son Irene Montero y Yone Belarra. Lo estoy tapando, pero aquí tendríamos también a Echenique y a Ángela Rodríguez Pan, riéndose de que ya hay más de mil reducciones de condena y más de cien escarcelaciones a agresores sexuales gracias a la ley del solo sí es sí. Esta viñeta es oro. Es una auténtica maravilla. Vamos a verla ahora desplegada en todo su esplendor, en un vídeo que nos ha traído Wall Street Wolverine, y luego veremos quién es el autor, porque es una persona muy respetada y con una trayectoria intachable. Tú, tú, acaban de descolgar unos pavos vestidos de gamba, esta pedazolona aquí en la calle alcalá, tú. Pero qué cojones. ¿Habéis visto, eh? ¿Queréis en nombre de la Agenda 2030 arruinar y esplorizar a los trabajadores de España? Tremendo, hay todos los detalles. Mira, hay Ayuso, el carapolla este con lo de Almeida, el Madrid Central se termina el 28 de mayo. Ahí el pavo este con una rata en la cabeza. Buah, brutal. Brutal. Por cierto, sí, habíamos obviado la rata. Hay una rata que ya os podéis imaginar quién es. Y bueno, vamos a ver ahora quién es el autor. El autor se trata de Borja Montoro Cabero, uno de los ilustradores con una trayectoria más extensa de España, que ha trabajado para Disney y que es uno de los creativos españoles de mayor renombre. Si aquí en España tuviésemos más respeto por los autores patrios, en lugar de pensar que todo lo de fuera es mejor, todos los españoles conocerían a Borja Montoro. Que dice lo siguiente, muchas gracias a Vox España y en particular a Kiko Monasterio, a Jaime Hernández y al departamento de comunicación de Vox por confiar en mí para hacer esta viñeta. Lo hemos pasado muy bien y parece que está teniendo respuesta. Un abrazo para todos. Y ya para cerrar, después de ver algunos actos de campaña, aunque lo de Yolanda Díaz no sea exactamente un acto de campaña, vamos a ver qué nos dice Ánima Marina. Totalmente inesperado. ¿Quién iba a imaginar que basar la política mainstream en los malvados y peñazo que son los hombres espantaría el voto masculino? Otra victoria de la verdadera izquierda. El Cis sitúa a Vox como favorito entre los jóvenes que van a votar por primera vez. Unos 357.000 jóvenes se sumarían a las filas de Abascal en las próximas generales. Vox sigue reforzándose entre el votante masculino, consiguiendo 8 de cada 10 votos entre los hombres. ¡Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este vídeo chupi guay de María Guardiola, o esta auténtica maravilla visual en una plaza de toros, o por supuesto este TikTok de Yolanda Díaz y Ada Colau, no convenza a los hombres jóvenes de votar a esas formaciones? ¿Quién nos iba a decir que la matraca feminista iba a espantar a los hombres, con lo que nos gusta a nosotros que nos criminalicen y que nos acusen de ser potenciales agresores?